Y en otras informaciones en Honduras, el ex candidato presidencial Salvador Narrala anunció que fundará un nuevo partido político de cara a las próximas elecciones en Honduras. Este anuncio surge luego que Narrala dijera que este año se deben realizar nuevas elecciones en ese país porque las de noviembre fueron un fraude. El ex candidato presidencial aclaró que este nuevo partido político no dividirá alianza de la oposición. Sin embargo, el coordinador general de alianza de la oposición, el ex presidente hondureño Manuel Zelaya dejó claro que si Narrala forma un nuevo partido, deberá retirarse inmediatamente de la organización. Y precisamente para conversar sobre este tema, a esta hora tenemos al ingeniero Salvador Narrala, ex candidato presidencial, miembro de Alianza por la Revolución en Honduras. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Saludo a CB24, a toda la gente que está viendo el canal. Fíjese, importante en estos momentos hablar de este reciente anuncio, ¿no? Usted ha anunciado que va a formar un nuevo partido, pero también ha anunciado que es momento de dejar las calles y que hay que fortalecer, hay que hacerle frente a la situación política en su país, también con algo que ha llamado revolución. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad, siento que la mayor parte de informaciones que llegan son cambiadas, puesto que en ningún momento yo he anunciado que estoy saliendo de la Alianza. El domingo pasado se realizó una asamblea y yo le consulté a los asambleístas, que todos son del partido Libertad y Refundación, que es el partido del expresidente Zelaya, les consulté si ellos quieren que yo continúe y todos quieren que yo continúe. Yo, de todas maneras, les dije que quedaban en libertad de poder designar a una persona como líder, tanto para la defensa de las elecciones actuales, que me han sido robadas, que nos han sido robadas, como de cara a un próximo proceso eleccionario. Y anuncié también que tengo aproximadamente un millón de personas que me están reclamando, porque ese millón de personas pertenecían a nuestro partido anticorrupción, que el ex Blando Hernández decidió quitarme a través del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, que él controla absolutamente. Y, por lo tanto, yo he declarado que vamos a trabajar para una nueva fuerza política, pensando en el futuro de nuestro millón de personas. En todo caso, eso no tiene ninguna implicancia que perjudique la alianza actual, con la cual pienso seguir trabajando. Y sumándome a las reclamaciones que estamos haciendo callejeras y también las negociaciones que intenté realizar a través de las Naciones Unidas en una mesa de exploración para poder llegar a un diálogo nacional en el asunto del fraude electoral. Ingeniero, en cuanto al tema de eso de la revolución, el término revolución que usted utiliza, dice que ya, bueno, todas las vías pacíficas pareciera que se han agotado en esta pugna que se mantiene en Honduras. Sí, el término revolución en realidad no lo inventé yo, sino que es creado por el Partido Libertad y Refundación y su coordinador, que es también el coordinador de la alianza, el expresidente Zelaya. Él habla de una revolución y habla de la creación de comandos. En este aspecto yo he declarado, y aparentemente se ha mal interpretado, yo no participé en la decisión de nombrar a la asamblea, revolución o dictadura, y tampoco participé en la creación de 10.000 comandos que el Partido Libertad y Refundación le está llamando comandos a los grupos de personas que a través de la geografía nacional van a defender nuestro triunfo del pasado mes de noviembre. Entonces, esas dos consultas, tanto la palabra revolución como la palabra comandos, sería bueno que se las preguntara al expresidente Manuel Zelaya. Pero usted sigue dentro de la alianza, entonces también pondría o tendría un poco de responsabilidad en el uso de esos temas, porque el propio presidente, el ex presidente Manuel Zelaya, también recientemente ha dicho que en esa misma actividad ha anunciado un paro total hasta que no salgan de lo que es el gobierno de Juan Orlando Hernández. Yo me voy a sumar a las protestas, pero cuando explicó él ayer sobre la palabra revolución, él habla de una revolución en redes sociales, una revolución en medios de comunicación, no es una revolución con armas, de acuerdo a lo que le preguntó aquí a él la prensa hablada, escrita y televisada, y cuando son revoluciones pacíficas y retomaciones pacíficas, cuentan conmigo y con mis seguidores, recordemos que esta es una alianza. Yo soy el partido de centro, yo soy el partido anticorrupción que nos fue robado. Nuestra ideología no es de izquierda y nuestros métodos no son los habituales métodos de los partidos de izquierda, que en todo caso no soy la persona indicada para criticarlos. Recordemos que yo llegué a esa alianza como candidato en virtud de mi fuerte caudal electoral que supera el millón de votos y que nos permitió ganar las elecciones. Ingeniero, también importante recalcar cuál es en estos momentos su posición sobre el avance del diálogo, del diálogo de reconciliación, del diálogo nacional, en donde muchos sectores están, pero Salvador Narrala no está presente en este diálogo, Luis Zelaya, el ex candidato del Partido Liberal, ha dicho que un diálogo sin Salvador Narrala no es verdaderamente un diálogo. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar con este diálogo en Honduras? Yo colaboré, puesto que fui el que pidió al secretario general de las Naciones Unidas que tratara de mediar en la problemática hondureña, después de una carta que en diciembre mandó el candidato del tercer lugar, Luis Zelaya, del Partido Liberal. Yo en enero mandé una carta también y fui citado por la ONU, y la ONU nos dijo que la única manera de poder ayudar era con la solicitud del gobierno, y entonces el 25 de enero, cuando todavía era presidente de Honduras, el señor Juan Orlando Hernández también mandó una carta y a raíz de eso se iniciaron pláticas de una mesa exploratoria, a la cual yo envié tres representantes, y en la que participó el representante de las Naciones Unidas, el embajador de España y personas del Partido Liberal, del Partido Nacional, y personas del candidato ganador que soy yo. Después de cuatro sesiones sumadas a otras reuniones particulares entre los miembros de las mesas, se llevó a importantes acuerdos en derechos humanos y se hizo un borrador de decreto vinculante que el Congreso de la República tiene que aprobar para que, con el nombramiento de un mediador internacional, pudiera venir un mediador internacional a platicar tanto con el gobierno como con la oposición, la alianza en la que estamos con Celaya, con Mel Celaya y conmigo, y determinar qué fue lo que pasó en las elecciones del mes de noviembre. Prácticamente se caminó muchísimo hasta el momento en que el martes anterior me di cuenta que el Congreso de la República trataba de diluir la información del fraude electoral y empezó a hablar de otras cosas que, siendo importantes, no son las que deciden el problema que tiene Honduras y que es fundamentalmente el fraude electoral que tiene la gente reclamando todavía en las calles. Entonces, yo en ese momento dije, ok, ya se trabajó suficiente, la pelota está en el campo del Congreso de la República y en Juan Orlando Hernández, que lo ha hecho un montón de veces, él maneja el Congreso, él es el dueño del Congreso, es el jefe del Congreso y en muchas oportunidades manda decretos que el Congreso los aprueba. Si Juan Orlando Hernández quiere que se resuelva el problema, tiene que mandar un decreto vinculante. Bueno, estábamos conversando con Salvador Narrala, ex candidato a las elecciones presidenciales en Honduras. Hoy hablando un poco de la agenda, de todo ese trabajo que tienen y también de las reacciones de las últimas horas a las posiciones que ha mantenido sobre la solicitud de restablecimiento de la democracia en ese país. Vamos a una pausa, amigos, pero en breve volvemos con más noticias. Y también está en el foco de la noticia que el Premio Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz, visitará Costa Rica el próximo 26 de abril para promover su teoría económica en la cual el cooperativismo se vuelve vital para la correcta distribución de la riqueza de los estados.